Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un orgullo para nuestro país. Un mexicano resultó el mejor director en la edición 66 del Festival de Canes. Es Amat Escalante, autor de Heli, una película sobre el crimen organizado y la corrupción en México. Tiene 34 años, es de Guanajuato y reconoció que no esperaba el premio. Los derechos de la cinta ya se vendieron en países como Rusia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Francia y Grecia.